¿Ya se te ha pasado la calentura? Nada ha sucedido como tú te piensas, Elsa. ¿Acaso no has estado a punto de agredir al doctor? Porque él me provocó, maldita sea. Diciéndote que no le gustaba como había quedado uno de tus muebles, ¿no? No es como lo dijo, sino como lo hizo. Me faltó a Drede para que yo le saltase. ¿Qué te pasa, Isaac? ¿Qué cuentas pendientes tienes con el doctor para hacerle la vida imposible? Ese hombre no es de fiar, Elsa. Mira, ya te lo dije. Por su comportamiento, oculta algo. Vuelta la mula al trigo. Dime una sola cosa por la que debes confiar de él. ¿Por qué has recalado un puente viejo? Pues porque el alcalde le ofreció un puesto vacante y él ofreció las condiciones, ya lo sabes. Parece muy extraño que un médico tan joven y tan supuestamente bien preparado quiera vivir en un diminuto pueblo alejado de la mano de Dios. El doctor Zabaleta también es una aminencia y aquí está. Además, que lo único que quiere Álvaro es encontrar un lugar tranquilo donde curar sus heridas. ¿Y qué heridas son esas, si se puede saber? Álvaro tenía una novia en su mismo pueblo, en Italia. Era el amor de su vida y su familia hizo que se distanciara de ella y la muchacha terminó quitándose la vida. ¿Mientas? No, no lo hago, Isaac. Álvaro es un hombre atormentado que aún necesita encontrar su lugar en el mundo. Justamente tiene que ser un puente viejo, ¿no? Eso a ti ni te va ni te viene. Álvaro se merece una segunda oportunidad y tú no vas a achafársela, ¿entendido? Me doy por enterado. Descuida. Eso espero, Isaac. Vaya, Vaya, Vaya. Vaya, Vaya, Vaya. Vaya, Vaya. Gracias por ver el video.